Florentino Fernández se acordó de Risto al ver prueba de Laura Escanes en el desafío. Laura Escanes sorprendió al jurado del desafío este viernes con sus habilidades acrobáticas. La influencer superó con éxito la prueba de gravedad cero, que consistía en realizar una coreografía aérea con la banda sonora de 50 sombras de Grey. La modelo catalana estaba dispuesta a derrochar sensualidad sobre el escenario. Pero no solo eso. Se atrevió a ejecutar el baile sin medidas de protección, ayudada simplemente por un bailarín y la cuerda de la que ambos se colgaron. Al acabar el reto, Escanes fue evasionada por los miembros del jurado antes de que le concedieran la máxima puntuación de la gala. También se quedó impresionado su compañero Florentino Fernández, que se acordó de Risto Mejide, es marido de la influencer. Comillas que pensará Risto cuando vea el número de Laura, preguntó el humorista. Muy fácil, contestó ella entre risas, que se ponga a ensayar y lo haga conmigo. Risto Mejide y Laura Escanes anunciaron su separación en septiembre de 2022. Por lo que es muy probable que el desafío se grabara antes. La reacción de la modelo a la broma de Flo así lo parece indicar. Pocos días después de conocerse la ruptura de la pareja, Got Talent vivió una situación muy parecida.